Hola, en este video vamos a ver el ejercicio número 19 del libro Sean. Ya vimos el tema de acordes mayores. Aquí tienes por ejemplo un acorde de do mayor, pero estas tres notas también son un acorde, pero se llama arpegio. Arpegio es un acorde, pero sus notas son tocadas sucesivamente, por ejemplo, aquí la fundamental es do, la tercera es mi y la quinta es sol. Y observa como aquí las notas no están siendo tocadas al mismo tiempo, sino una después de la otra. Esto se llama arpegio. Aquí tienes un arpegio ascendente. Y aquí también tienes el arpegio de do mayor, pero descendente. Empieza en la quinta, va a la tercera y termina en la fundamental del acorde. Aquí tenemos otro arpegio, el mismo arpegio y el acorde. Aquí se repite el arpegio de do mayor. Este es un recurso muy usado en la literatura pianística. Y la manera de tocarlo es la siguiente. Y la manera de tocarlo es la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!